La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena, COEC, ha celebrado una nueva reunión de su Comisión de Turismo. En esta ocasión, el encuentro ha tenido como invitados al director del aeropuerto de San Javier, Pedro Vicente Gayut, y a la gerente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARCUA, Carlota Pérez Reverte. La gerente de la Asociación de Amigos del ARCUA ha presentado el proyecto Isla Grorsa, una investigación científica dirigida a estudiar y proteger los restos arqueológicos situados en el entorno de la isla para crear un espacio internacional de formación práctica en arqueología subacuática y poner en valor estos yacimientos, haciéndolos visitables. El proyecto contempla la integración de esta formación a nivel académico en programas universitarios y grupos de investigación, y a nivel profesional, en titulaciones de buceo comercial. El director del aeropuerto de San Javier ha informado sobre la situación actual del aeropuerto, indicando que no existe ninguna limitación presente a los vuelos tanto en franja horaria de mañana como de tarde. Pedro Vicente ha comentado que AENA sigue apostando por este aeropuerto, realizando nuevas inversiones como la red wifi o el parking de larga estancia. El presidente de COEC, Pedro Pablo Hernández, ha manifestado el total apoyo de la Confederación al proyecto Isla Grosa, como un elemento diferenciador del buceo deportivo y del buceo arqueológico de nuestras aguas.